Yo fui, tuve una maestra antes que fue la de preescolar, yo lo tuve en primero, segundo, tercero y cuarto, lo dejé a los nueve años, porque me fui de la escuela y él cambió de turno, se fue para el turno mañana, donde tuvo a la sanita Andrea, a la sanita Silvana, a la sanita Viviana, a la sanita Graciela, o sea que somos muchas, pero bueno, pienso que la primera es la que le enseñé lo primero, lo básico y bueno, yo quiero encontrarme con él para saber qué es lo que quedó de mí, es cierto de que él, también le agradezco porque él también participó de mi vida y bueno, y tener el honor de haber sido su maestra es maravilloso. Claro, claro, Mónica, contame cómo era ese lío chiquito, ¿se portaba bien? ¿Cómo lo recordás? Ese lío chiquito era muy chiquito, era un nene de cuatro años parecía, porque era un nenito parece de jardín, no de primer grado, era muy menudito, muy callado, muy tímido, dentro del salón, porque cuando tocaba la campana se transformaba y era una ardilla corriendo para el campito, porque en la escuela teníamos un campito con dos arcos, así que los 15 minutos de recreo jugaban, por supuesto, un partidazo. Claro, claro. Hablaba mucho, hablaba mucho de solidaridad, de lo que es amistad, todo eso y bueno, yo creo que parte de lo que es él, que es un niño, un hombre ya, pero sigue siendo el mismo rosarino, que se tome las S, porque nosotros somos así, y amiguero como somos los rosarinos, solidarios, y bueno, él no cambió, a pesar de vivir tantos años en Europa, sigue siendo el mismo. Total, escúchame Mónica, pero qué lindo lo que contás respecto de esa manera educada y de líder nato, que uno lo ve ahora, es un líder absolutamente nato. Te quiero preguntar Mónica, sobre algo que me parece que es fundamental, ¿cómo jugaba al fútbol en aquella época? ¿Ya era un crack? ¿Ya le veían una pinta así de crack? Sí, era maravilloso. Corría hacia esas gambetas que hace ahora, era maravilloso. Viste que él es muy creativo, muy constructor de jugadas. Siempre fue así. Más de chico, llegaba más al arco, o sea, le gustaba más eso, después empezó a hacer más, a crear las jugadas y compartirlas. Pero te digo en serio, que en el salón... Ay, se nos cortó el sonido de Mónica. A ver Mónica, no sé si estás muteada. Habló del fútbol dentro del salón. Jamás, él hizo nombre de que... Él nunca contó que se ganaba las medallas, las copas, de que ya era importante dentro del grupo, que todo lo quería. No, 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 nunca alardeó sobre eso, jamás. La mamá venía a la puerta del salón para mostrarnos las copas y mostrarnos la medalla y él se paraba enseguida a pararla a la puerta que no quería que entrara. Así que, desde chico, fue como es ahora. Qué bárbaro. A él no le interesa mostrar sus habilidades. Él fue muy feliz. Qué lindo, qué lindo, Mónica. Qué linda historia. Y, además, ojalá que se pueda dar esta situación de que le puedas dar ese abrazo que tanto deseás, que tanto merecés, como una de sus primeras señas, esas maestras que a uno lo marcan para toda la vida. Y que, seguramente, vos sabés que los alumnos van recordando a lo largo del tiempo a sus maestras, así que andás a ver en qué momentos tan especiales de su carrera te habrá tenido presente. Presente. Ojalá ese abrazo se pueda dar ahora cuando venga a la Argentina, ¿no? A vernos. Porque él, en un programa de Fantino, le preguntaron cuál fue su primera maestra y él se acordó de Mónica Domina. Qué bárbaro. Y yo ahí una emoción me agarró. Ahí empecé a ver ganas de verlo, las ganas de encontrarme con él, de conversar, qué le quedó de su niñez. Imagínate que antes las docentes éramos distintas las de ahora. Antes abrazábamos, besábamos, los cuidábamos como si fueran nuestros hijos. Era otra cosa, otro contacto. Y bueno, por eso quiero abrazarlo. Qué lindo. Y ojalá se dé, Mónica. Vamos a cinchar y vamos a hacer fuerzas para que se dé. Nosotros nos encanta haberte conocido, recibirte en el programa, conocer esta historia. Y bueno, vamos a hacer lo posible desde acá para que ese abrazo se concrete. Así que por lo pronto, te mandamos un beso enorme a vos y te agradecemos esta charla. Gracias.